Te quiero Te quiero aunque digan que me has estado mintiendo Te quiero aunque te molestes porque no te entiendo Te quiero aunque me aseguren que juegas conmigo Te quiero aunque tú me aclares que somos amigos, amigos Te quiero aunque te moleste que te lo repita Te quiero aunque estén tus planes no darme una cita Te quiero aunque tengo claro que fui tu aventura Te quiero porque ya te quiero y la culpa es tuya Música Te quiero aunque te moleste que te lo repita Te quiero aunque estén tus planes no darme una cita Te quiero aunque tengo claro que fui tu aventura Te quiero porque ya te quiero y la culpa es tuya Te quiero aunque te moleste que te lo repita Te quiero aunque estén tus planes no darme una cita Te quiero aunque tengo claro que fui tu aventura Te quiero aunque estén tus planes no darme una cita Te quiero porque ya te quiero y la culpa es tuya Te quiero porque ya te quiero y la culpa es tuya Te quiero aunque te quiero aunque te preguntes por qué Te quiero aunque te preguntes por qué No sabes pero no lo quieres saber Te quiero aunque estén tus planes no darme una cita Te quiero aunque estén tus planes no darme una cita Te quiero aunque estén tus planes no darme una cita Te quiero aunque estén tus planes no darme una cita Te quiero aunque estén tus planes no darme una cita Te quiero aunque estén tus planes no darme una cita Te quiero aunque estén tus planes no darme una cita Te quiero aunque estén tus planes no darme una cita Te quiero aunque estén tus planes no darme una cita Te quiero aunque estén tus planes no darme una cita Te quiero aunque estén tus planes no darme una cita Gracias por ver el video.